Mil disculpas. Estamos, parece, enfrentados a una crisis política de carácter permanente que lo que está haciendo es afectar también duramente la generación de empleo. Porque recuerden que todos los que estamos aquí, incluyéndome, vivimos de nuestro trabajo. El trabajo es el medio de realización de todos nosotros. A través del trabajo, nosotros satisfacemos nuestras necesidades y con la satisfacción de esas necesidades, nosotros podemos concretar el ideal que todos quieren, que es tener una vida digna. Entendamos por vida digna desde la posibilidad de que te puedas pagar un viaje hasta la posibilidad de que puedas apostar por una educación de buena calidad para tus hijos o a la posibilidad eventualmente que llegues a fin de mes y estés holgado y estés tranquilo. Pero para eso necesitamos un trabajo de calidad. Y cuando hablamos de un trabajo de calidad, no estoy hablando necesariamente de la posibilidad de ganar más dinero, sino también estoy hablando de la posibilidad de poder desarrollar un trabajo en condiciones dignas. Porque de pronto nosotros podemos encontrarnos con personas que realizan actividad remunerada todos los días. Por ejemplo, realizan un trabajo autónomo. Una persona que logra con ahorros comprarse, por ejemplo, su unidad de taxi y circula todos los días en su unidad de taxi, probablemente si se saca la mugre y se esfuerza, va a poder llevar a su casa el alimento que necesitan sus hijos y va a poder pagarles un buen colegio seguramente y una buena universidad. De repente saliendo a manejar su taxi desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana el día siguiente. Pero si bien esta persona ha logrado de alguna manera, desde el punto de vista económico, obtener cierta estabilidad, es una estabilidad sumamente precaria. Porque si esta persona, por ejemplo, se enferma, imaginemos que le dé un cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? Esta persona tiene que vender su auto, pierde su fuente de trabajo, ya no puede salir a trabajar, ya no puede pagar la universidad, ya no puede pagar el colegio, ya no puede pagar la comida, porque además va a tener que vender el auto para poder pagar su atención médica hospitalaria. Entonces, si se dan cuenta, esta persona puede, desde el punto de vista económico, haber logrado un estándar de vida adecuado, pero precario. ¿Y saben lo que está pasando en el Perú? De cada 10 personas que realizan una actividad remunerada, 8 están en esa situación de precariedad laboral. Casi el 80%. Habíamos logrado bajar esa cifra antes de la pandemia, pero ahora se ha vuelto a elevar. Entonces, 8 de cada 10 personas en el Perú no tienen una adecuada cobertura laboral. Es decir, viven del día a día, viven de lo que puedan generar y lo que puedan llevarse, digamos, al final del día a su casa, pero no tienen, por ejemplo, cobertura de la seguridad social, no tienen un plan pensionario, no están afiliados a la ONP ni a la FP, no están eventualmente tampoco afiliados a E-Salud, no tienen que levantarse muy temprano en la mañana a hacer colas en el Hospital General, en el Honorio Delgado, y si no, pasar toda la noche haciendo cola para ver si logran una atención. Y si no, eventualmente, tampoco van a obtener cobertura respecto a todos los beneficios que la ley laboral, digamos, genera para los trabajadores. La compensación por tiempo de servicio, las gratificaciones y todo eso que escuchamos todo el tiempo. Y lo que suele ocurrir es que precisamente cuando la inversión privada formal cae, el empleo formal cae mucho más. Es el primero que sufre, en realidad, porque el autoempleo está ahí, el autoempleo está ahí, pero es un empleo sumamente, sumamente precario. Y fíjense que estas cifras nos van mostrando cómo cuando la inversión privada comienza a retraerse, el empleo formal comienza a sufrir. Como pasó en la pandemia, que es algo que seguramente ustedes ya han visto de cerca y hemos vivido. Cuando empezó la pandemia y eventualmente las empresas comenzaron a cerrar, ¿qué hicieron las empresas? Hasta donde pudieron, aguantaron los contratos de trabajo, pero después míratelas, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que salir a ganarte el día a día, porque no te puedes quedar a tu casa porque te vas a morir de hambre, ¿no? Pero rápidamente caes en una situación de precariedad y esa situación de precariedad te lleva eventualmente a la pobreza. Y no logramos eventualmente revertir todavía esas cifras. Seguimos todavía complicados y definitivamente la crisis política que afecta eventualmente la estabilidad en la inversión privada termina eventualmente jugándonos una mala pasada. Y Arequipa, en realidad, no es la peor región en materia de empleo, pero tampoco es la mejor. Fíjense que en el índice de competitividad regional, Arequipa ha ido perdiendo puestos, digamos, en función a regiones como Moquegua, por ejemplo, que han ido mejorando sus cifras y regiones eventualmente como Ica y Tacna también. Pero siendo que Arequipa es la segunda región del Perú en PBI, ¿no? O sea, estamos lejos del PBI de Lima, pero Arequipa puede estar tranquilamente aportando un poco más del 5% del Producto Bruto Interno, digamos, del país. Sin embargo, nuestras cifras laborales no nos están acompañando. O sea, el empleo sigue cayendo. ¿Y por qué eso es particularmente importante para ustedes? Porque ustedes se van a insertar al mercado laboral. O sea, ustedes están estudiando en la universidad porque piensan y creen y están haciendo una apuesta de inversión porque piensan y crean que cuando terminen la universidad ustedes esperan obtener un empleo de calidad. No solamente un empleo adecuadamente remunerado, sino sobre todo un empleo que les dé condiciones dignas, que les dé condiciones de tranquilidad, no de precariedad. Yo supongo que ninguno cuando está en la universidad dice ah, sí, yo estuve en la universidad para que al final del día me inserte como autónomo o informal, ¿no? Todos estamos pensando o en hacer un emprendimiento o en insertarte en una buena empresa o tener un buen trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de buen trabajo siempre hablamos eventualmente de estos dos componentes, ¿no? Entonces, fíjense también, digamos, que la edad termina afectando también en el ingreso al mercado laboral, ¿no? Siempre solemos decir que mientras más joven eres, más fácil es insertarte al mercado laboral. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces esa inserción se da en condiciones de informalidad, ¿no? Lo comparto muchas veces con mis alumnos cuando me preguntan, yo hago prácticas, me dicen, ¿no? Hago prácticas, pero aquí me dicen que cuando uno hace prácticas más bien no le pagan, uno paga. Son gratis, te dan movilidad nomás, ¿no? Y me han dicho además que esté más que agradecido por eso, ¿no? Y yo lo que les digo es, bienvenidos a la informalidad laboral porque nosotros tenemos un marco regulatorio para las prácticas pre-profesionales que exige que toda persona que haga prácticas pre-profesionales por lo menos gane una subvención equivalente al mínimo vital, ¿no? Y todo el mundo me mira y se ríe o me dicen, ¿y dónde está eso, no? Entonces, eso es finalmente informalidad laboral porque muchas veces lo que está pasando es eso. Es fácil insertarte al mercado laboral pero en condiciones de informalidad porque cuando quieres insertarte en el mercado laboral en condiciones de formalidad, ahí sale otro obstáculo que es, ¿y qué experiencia tienes, no? Porque si voy a apostar por ti, ¿qué experiencia tienes? Y claro, y de repente todavía no tienen la experiencia porque están todavía en octavo o noveno semestre, digamos, de la universidad y no han tenido todavía la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Y justamente quería hablar sobre este marco de manera muy sencilla. El marco sobre las modalidades formativas laborales. El Perú tiene, desde el año 2005, tenemos un conjunto de modalidades que permiten la inserción de los jóvenes al mercado laboral, sobre todo con propósitos de capacitación, ¿no es cierto? En el entendido que ustedes se habrán dado cuenta y seguramente se van a dar cuenta también que su aprendizaje en la universidad se va a repotenciar y se va a complementar muchísimo con las experiencias reales de trabajo, ¿no? Cuando ustedes hagan eventualmente sus prácticas. Y la legislación laboral en el Perú, al menos desde el punto de vista formal, ha abordado varias de estas posibilidades, ¿no? Una de ellas que es, digamos, una muy conocida son los convenios de aprendizaje del CENATI, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial. Eso ha existido desde hace muchísimos años. Compatibiliza precisamente el aprendizaje con una experiencia real de trabajo. La otra son las prácticas pre-profesionales, las que están diseñadas justamente para personas como ustedes que están estudiando en la universidad, ¿no? También tenemos una modalidad que se llama prácticas profesionales, que es para egresados no graduados, o sea, para personas que han terminado la universidad pero todavía no han tenido su grado profesional. Tenemos una modalidad que se denomina pasantía, poco utilizada, que es para estudiantes de secundaria de últimos años, en realidad. Y tenemos una modalidad que se llama capacitación laboral juvenil, que está diseñada para jóvenes entre 16 y 23 años, pero a condición de que no estén estudiando, o sea, son personas que van a aprender un oficio en la práctica y ese oficio en la práctica es lo que les va a dar, digamos, un medio de vida más adelante. Y también tenemos una modalidad de reaprendizaje que le denominamos reinserción laboral, que es para las personas que tienen más de 45 años de edad, que han pasado más de 12 meses sin empleo y que buscan reaprender un oficio o profesión y, por tanto, se les va a dar esta posibilidad, ¿no? Entonces, definitivamente, ustedes deberían estar seguramente en la posibilidad de acceder a unas prácticas pre-profesionales. Pero quiero comentarles, porque finalmente es importante que ustedes conozcan sus derechos y que los exijan, que en las prácticas pre-profesionales, como les había adelantado, en principio ustedes no pueden percibir una subvención que no sea menor a 1025. Es lo mínimo que pueden percibir. Y enseguida, su jornada formativa no debe ser mayor a 6 horas diarias. ¿Y saben por qué? Porque la prioridad es siempre la universidad y que no les digan lo contrario. En tercer lugar, por cada 6 meses de prácticas van a recibir media subvención adicional y van a recibir 15 días de subvención por cada año que realicen. De subvención de descanso, me refiero. Y quien patrocina las prácticas tiene que firmar un convenio tripartito con la universidad, porque tiene que comprometerse a capacitarlos en aquello que tiene que ver con su formación. No puedo ponerte a archivar si es que eso no tiene que ver con el aprendizaje en gestión o en administración. ¿De acuerdo? Y además tienen que contratarte para ti un seguro privado. Yo estoy en la práctica laboral todos los días y usualmente los únicos que cumplen esta norma son los empleadores del sector privado formal. ¿Y por qué no el público? Porque el público no tiene practicantes, lamentablemente. No tiene modalidades formativas laborales. En el sector público no hay modalidades formativas laborales. Pero en el sector privado, sí. Y normalmente es la empresa privada porque es la más regulada también. Y lo más importante es que ahora que ustedes están estudiando en la universidad, apuesten por varias cosas. Apuesten por su región. Apuesten por Arequipa. Esa es la forma en la que ustedes le van a agradecer a la universidad esa inversión que hace por ustedes. Apuesten también por la inversión privada porque probablemente es ella la que les dé en algún momento un empleo de calidad. Y apuesten también por la conciliación entre la vida familiar y la vida personal en el trabajo. Muchas gracias por su tiempo. Estoy a su disposición. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Cuál es el proceso? Gracias por decir que los niños en América nos hicieron volver a estar en la universidad.